¿Cómo estás, Paco? ¿Todo bien? Te contamos que Paco ganó el concurso del ídolo por hacer ejercicios de matemáticas y ganó conocerte. Así que ahora los vamos a dejar conversando porque él preparó algunas preguntas para vos. Dale, perfecto. Así que nosotras nos quedamos para acá y los dejamos a ustedes charlar un rato. Dale. Genial. Gracias. Hola, Paco. A ver. En tus inicios como youtuber, ¿pensaste que ibas a tener tantos suscriptores hasta llegar a la fama? No, mirá. Cuando empecé en YouTube fue más bien por hobby, por divorciación. Y empecé haciendo bromas en la calle allá en Uruguay y nunca imaginé que pudiera tener la cantidad de series que tengo hoy en día. Y sobre todo series que son de otros países. Pero la clave está siempre en empezar algo porque te gusta, no por fama o por dinero o lo que sea. O sea, debe ser de verdad que te guste porque si no, creo que no funciona. De chico, ¿qué era lo que más te gustaba hacer? De chico me gustaba mucho jugar al PlayStation, al PlayStation 1 en esa época. Me gustaba mucho dibujar. Que yo dibujaba muchísimo, me gustaba mucho dibujar, pero cuando empecé con YouTube tuve que abandonarlo porque no me da el tiempo. Pero sí creo que era dibujar y jugar al PlayStation. ¿En quién o quién te inspiraste para ser YouTuber? Y cuando empecé me inspiré en unos YouTubers americanos que hacían bromas en la calle en ese entonces. Pero luego fui conociendo nuevos YouTubers y conozco, o sea, me gusta mucho uno que se llama PewDiePie, que es el YouTuber número uno del mundo en este momento, con más de 100 millones de suscriptores. Y como que él me inspira mucho. Es un YouTuber sueco. ¿Por qué razón te fuiste a vivir a México? Me fui a vivir a México porque para el trabajo de YouTube el mercado mexicano es mucho más amplio. O sea, siento que si me quedé en Uruguay como que no iba a poder expandirme tanto. Porque al estar en Uruguay como que solamente te ve gente de Argentina, máximo Chile. Pero en México, viviendo en México, o sea, por ejemplo, me mira más gente de México que de Argentina. Y siento que en México hay mucha más gente, hay mucho más mercado y creo que rinde más. De tus videos, ¿cuál tuvo más visitas? Creo que en este momento es la canción de... Creo que es No Somos Lobos, que creo que acaba de llegar a 15 millones en una semana. Creo que ese fue mi mejor logro. Aunque como estaban dos horas, tuve una canción con 25 millones. Pero bueno, eso ya es otro proyecto. ¿Qué sugerencia me darías si querías ser youtuber? Te daría las sugerencias de... Primero, que te diviertas cuando lo hagas. O sea, que no lo haga forzosamente como te dije al principio. Luego, que intentes crear algo... O sea, no intentes copiarle la idea o la personalidad a otro youtuber. Siempre tenés que ser tú mismo porque si le copias a alguien, la gente se da cuenta y como que... Y no podés dar lo mejor de ti. Entonces, a la gente siempre le gusta ver cosas nuevas y cosas originales. Entonces, te recomiendo que seas original y que expreses como tú seas y... Nada, o sea... Y lo más importante, constancia. Porque hay mucha gente que empieza en YouTube y luego se... Deja de subir videos y ahí es cuando se rindan. Yo tuve muchos momentos de... En mis momentos, o sea... Y me trayectoria como youtuber de que quise... No abandonar, pero como que no me... Como estaba a punto de rendirme porque no me funcionaba o no sé qué hacer. Pero siempre hay que seguir intentando, intentando hasta que... Hasta que llegue un momento que te estás cómodo y veas que estás funcionando. Como... Sí. ¿Realizás algún casting para participar en tus videos? No, una vez lo viste en dos horas. No sé si tú veías dos horas o no, ya está a conocer dos horas. Sí, lo conocé. Ah, sí. Bueno, en dos horas hicimos un casting. Bueno, nunca sé yo a completar, pero sí lo anunciamos. Pero es muy difícil. Yo, por ejemplo, los videos que ahora con mis vecinos fue muy natural. O sea, los conocí, los vi ahí en el edificio donde yo vivo y les dije si quieren grabar un video para mi canal. Y ahí empecé todo. Pero nunca haría un casting porque siento que le saca lo orgánico a los videos. Si venís a Uruguay, ¿tendré oportunidad de conocerte personalmente? Sí, obvio. Habría que... ¿Cómo es? Que cuadrarlo bien. Porque vos sos de dónde? ¿De qué parte exactamente? De... De Florida. De Florida. Sí. O sea, tendría que ir a un lugar cerca ahí y de una, sin problema. Pero como yo vivo en este video, por eso todo, tendremos que ver. ¿Quién es tu ídolo? ¿Mi ídolo? Creo que en este momento es el youtuber que te conté, el PewDiePie. ¿No lo conocés, no? ¿O sí lo conocés? No. No lo podés buscar. Es un... Bueno, como te dije, es... Es el número uno. Entonces, creo que él es un genio en esto de YouTube. Y es como un ejemplo de seguir para mí. ¿Qué videos te hicieron famosos? Famosos. Yo creo que... Mirá, cuando... Yo en México... Yo vivía en México el año pasado. Ahí empecé los videos con los vecinos. Y como que les iba bien, pero no tanto. Luego me fui a Los Ángeles. Tres meses a probar un nuevo proyecto. Lo cual no me funcionó. Y lo abandoné. Porque sabía que no había forma de que funcione. Y ahí fue cuando volví a México. Y ahí empecé a hacer los videos de vuelta con mis vecinos. De me reencuentro con mis vecinos. O volví a un vecino mío que estaba en Colombia, a México. Para sorprender a los otros. Y creo que esos fueron los que me ayudaron mucho a subir. Fue la temporada 2 de los vecinos. Antes de dar las preguntas anotadas. ¿Le podés mandar un saludo a mi hermano? Sí, obvio. ¿Cómo se llama? Franco. Franco, ¿cómo estás? Te mando un saludo muy grande. De parte de Fede. Y a ver si nos vemos por allá cuando vaya para Florida. ¿Cómo se está yendo en las clases virtuales? Bien. Es un poco raro, ¿no? Toda esa nueva cosa de las clases online. Nunca me hubiese imaginado que hubiese pasado esto. Pero qué bueno. Tenés que seguir estudiando. Y si te gusta el tema de YouTube y vas a empezar a hacer videos. Está bueno que lo hagas. Porque creo que a Uruguay le hace falta muchos youtubers nuevos. Creo que hay muy poquitos. Pero si empezás, nunca descuides el estudio. Eso es lo más importante. Un beso. Chao. 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 Chao.